En el softball de New York se calientan los motores, la asociación independiente de softball y Galón Latiza unen fuerzas para traerte el mejor softball del mundo. Con un torneo al máximo nivel, con 6 mil dólares en premios para el equipo campeón de la Supercopa C++, Galón Latiza y Billy Viaggi. Votando Chispa con la mejor copa de softball del 2021. Vamos entrando en calor para olvidar el frío. Supercopa C++, Galón Latiza y Billy Viaggi. Sábado 20 y domingo 21 de marzo en los parques de Billy Viaggi y Galón Latiza. Soundview Park en el Bronx, New York. Supercopa C++, Galón Latiza y Billy Viaggi. Solo 450 dólares por equipo para participar. Bolas y umpires incluidos. Con doble eliminatoria y muerte súbita. Más información al 347873 4626. 20 y 21 de marzo. Supercopa C++, Galón Latiza y Billy Viaggi. Votando Chispa. 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 Gracias por ver el video